Gracias, siempre ya sé que cuando me dicen eso es que tengo que grabar, gracias. Entonces, en la producción de rayos X es parecido el efecto fotoeléctrico, por el contrario, porque damos energía a los electrones y de los electrones sacamos fotones, fotones de rayos X. Entonces, tenemos una fórmula básicamente parecida a la fórmula del efecto fotoeléctrico. El voltaje es aquí, el voltaje de aceleración por la carga del electrón, ¿verdad? Es el que le da la energía a los electrones y esa energía se va a pasar a, se va a convertir en fotones. Entonces, aquí no interviene, ¿por qué creen ustedes que aquí no interviene en ninguna forma ninguna función de trabajo ni nada de eso? Digamos, aquí no interviene la función de trabajo porque, bueno, hay dos tipos de rayos X, pero si así fuera, todos los fotones se llevan prácticamente toda la energía, primero porque es una energía muy alta, son como 10.000 voltios. Entonces, 10.000 voltios o un millón de voltios para producir rayos X. Entonces, los electrones que salen de ahí, los fotones salen con muchísima energía. Por eso ellos no, 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 no se toman cuenta ninguna función de trabajo de los, de los electrones cuando ellos salen. Digamos, cuando los electrones le imparten energía a algún fotón o algún electrón, el electrón se excita a otro nivel, este, y luego regresa a otro, otro electrón a ese nivel emitiendo fotones de rayos X, ahí no hay ninguna pérdida de energía por la ligadura de los electrones al átomo, precisamente porque estas energías de estos fotones son muy grandes. Las longitudes de onda son de 10 a la menos, 10 metros. Las energías son muy altas. Entonces, estas son las fórmulas. Hay una frecuencia máxima que produce este rayos X y también hay una longitud de onda mínima, digamos, para, para la producción de rayos X. Entonces, vamos a hacer, este, un problema. Dice, los electrones son acelerados en un tubo de rayos X mediante una diferencia potencial de 10 kilovoltios. Estos son el voltaje de aceleración. Si un electrón produce un fotón al chocar con el blanco o ánodo, ¿cuál es la longitud de onda mínima de los rayos X resultantes? Entonces, tendríamos que usar esta fórmula. ¿Alguien quisiera resolver este problema? Vamos a ver. Dice que todos están aquí muy, muy dispuestos, muy contentos. ¿Karen? Profe, ¿cuál del ator? ¿Usted? ¿Usted me puede? Estaba, digamos, estaba anotando, eh, como los datos, apenas. Ajá, ok. A ver, vamos a darle un ratito y, para que Karen nos, nos ayude. ¿Qué? Gracias. 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 Tal vez en estos días les voy a subir unos videos de unos problemas que yo hice del libro. Hay unos problemas que son un poquito más difíciles y yo tengo ahí unos videos. Entonces les voy a subir el enlace a la aula habitual para que los vean ahí por si tienen dudas, ¿verdad? Unos problemas del libro. A ver. Ah, con mucho gusto, Heidi. Una pregunta. Los kilovolts, si es necesario pasarlo a volts o lo puedo hacer así tal como está? No, siempre hay que pasarlos. Ok. Siempre hay que pasarlos. Ah, ¿qué pasó? ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias. Profe, ya lo hice, pero no sé si lo que veo está bien. Ajá, sí, sí, si quiere nos enseñan. Usted puede dibujar ahí. Profe, creo que no. Bueno, entonces vaya diciéndome qué hay que hacer y yo voy haciendo aquí. Bueno, lo primero que hice fue pasar los kilovoltios a volts, ¿verdad? Entonces que eran 10 por 10 a la 3. Ajá, muy bien. Luego despejé la longitud de onda mínimo, ¿verdad? Entonces el voltaje pasaría a dividir y pues quedaría hc entre el voltaje, ¿verdad? Y ya luego nada más sustituí. Ajá. Que sería la constante de Planck, que sería 6,63 por 10 a la menos 34. Sí. Por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8. Ajá. Ay. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Se le borró, profe, yo creo. Ay, sí. A ver, aquí, estábamos en este. Ajá. Ajá. Perdón. Es que. Y aquí, ajá. Entre 10 por 10 a la 3, que era lo que valía el voltaje. Ajá. Y eso me dio, bueno, según la calculadora, 1.98 por 10 a la menos 29 por 8. Ajá. Nos falta la E, digamos. ¿Se acuerda que hay una E? Sí, sí, sí. Ya, eso es el paso que yo hago después, que sería dividirlo entre el valor del electrón, ¿verdad? Porque primero lo saco en... Es que como este es longitud de onda en metros, digamos, ese sí tenemos que hacerlo directamente. Ah, ok. Los que nosotros no pasamos, son los que son julios, porque hay una conversión de julios a electrónvoltios. Pero todos los demás, digamos, como longitud de onda y tiene unidad de metros, entonces nosotros sí ponemos la E. Ok, perfecto. Sí, solo eso me faltó, digamos, entonces. Entonces, si quiere, lo calcula y lo ponemos aquí, ¿cuánto da? Sí, sí, claro, sabe. Muy bien, muy bien. María preguntó algo, María. Pues sí, nada más una cosa. Si yo pongo el valor de la constante de Planck en electrovoltios, me da mal. Y no multiplico abajo por el electrónvolt, por el... No, sí, sí funciona. Sí, sí funciona. Sí, le daría bien, pero entonces no... Digamos, si usted multiplica... Si usa H en electrovoltios, no tiene que dividir entre la E. Sí, profesor, sí lo hice. Me dio 1,24 por 10 a la menos 10, pero no sé. A mí me está dando exactamente lo mismo. ¿A quién? A mí. ¿A Karen? Sí. Ajá. Ah, perdón. ¿Cuánto le da? 1,24 por 10 a la menos 10. Ajá, muy bien. 1,24 por 10 a la menos 10 metros. Esta es la longitud de onda de los rayos X. Eh, en los 10 a la menos 10 metros. Es longitud de onda de muy pequeñas ondas que tienen mucha energía. Por tanto, ese tipo de radiación es peligrosa. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, María. Eh, ¿todos entendieron? Sí, profesor, está claro. Ajá. Todos los que entendieron, pongan una manita para verlos. Ajá, Valeria, María, Daniela, Fabiola, Vincent. Ok, muy bien, Frida, Jocelyn. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, este es el efecto Compton. Este efecto es, este, con rayos X. Después de que se descubrieron los rayos X, se hicieron muchos experimentos. Uno de ellos es el efecto Compton. Lo que sucede es que cuando, cuando llega un fotón y llega a interactuar al núcleo, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos electrones. Estos rayos X son de alta energía, entonces penetran las capas más internas de los átomos que tienen muchos electrones. Este es el núcleo. Entonces, el fotón que tiene la longitud de onda lambda le da una parte de la energía al electrón, el cual sale disparado ahí con una energía. Pero el fotón se queda con una energía diferente y sale en otra dirección. Y eso se llama efecto Compton. Ellos notan que para ciertos ángulos, este, hay una relación entre la longitud de onda incidente, la longitud de onda dispersada. Dispersado significa que cambió de dirección. Dispersar es como que va en una dirección y usted lo cambia para otra. Y existe una relación entre esas variables y el ángulo con el que sale ese rayo dispersado. Y esto se explica, la explicación del efecto Compton es como una explicación de choques. Digamos, el fotón es una partícula, choca con una partícula llamada electrón. Y luego sale el fotón con otra energía y el electrón sale disparado en otra dirección. Con otro ángulo. Entonces, las ecuaciones para explicar el efecto Compton son ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento un poco parecidas a las que vemos en física aún. Nada más que la cantidad de movimiento de los fotones es relativista, es H sobre lambda y su energía es H sobre lambda. Pero por lo demás, se usan las mismas ecuaciones de la interacción de dos partículas. Por eso es tan importante, porque es como confirmar que la luz es una partícula. Y luego tenemos la producción de pares. Al final, tenemos unos ejercicios. Entonces, vamos a ver este problema del principio de incertidumbre. Ah, no, eso no lo hemos visto. Ni esto tampoco. Ah, bueno. Entonces, vamos a resolver otro ejercicio de libro. ¿Alguien tiene algún ejercicio del capítulo de 38 de lo que hayamos visto que quiere que resolvamos? Profe, yo. Ajá, Yuseli. Ya le digo cuál es. Es de uno de una gráfica de los recomendados. No me acuerdo qué número es. Ok. Vamos a... Creo que es el 38.7, porque a mí también me costó. El 7 o el 8, creo que es, porque hicieron ahí una cosa que yo dije, ay Dios. Es el... O el 7, 38.7. No sé si quiere que lo proyecte más bien. Bueno, si quiere yo lo proyecto aquí. Ok, profe. Ajá, vamos a resolver ese. Es que los otros ejercicios que yo seleccioné ya son de otro tema. Ajá, mira qué fácil. Esto es como... Una de las cosas que hicimos en el laboratorio, pero vamos a proyectarlo. Entonces dice, la gráfica de la figura E38.7 muestra el potencial de frenado en función de la frecuencia de la luz incidente que cae sobre una superficie de metal. A, encuentra la función de trabajo para este metal. B, qué valor de la constante de Planck se obtiene para esta gráfica. C, por qué la gráfica no se extiende por debajo del eje X. D, si se utiliza un metal diferente, qué características de la gráfica se puede experimentar, que se puede esperar que sean las mismas y cuáles serían diferentes. Ajá. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar. Primero, vamos a notar que la gráfica es totalmente una línea recta. Entonces, piensen ustedes como que hicimos en el laboratorio que podríamos hacer aquí para encontrar la parte de la función de trabajo. A ver, aquí me ponen ideas en el chat. La parte A, encuentra la función de trabajo. ¿Cómo creen ustedes que, acordándonos de lo que hicimos en el laboratorio, cómo podemos encontrar la función de trabajo? ¿Cómo podemos encontrar la función de trabajo? Sacando la pendiente y el valor de B. Muy bien, Gloria, muy bien, Raquel, buscar M y B. Ajá, excelentísimo. Entonces, vamos a, voy a ir, voy a escribir aquí y después escribo en la pizarra. Vamos a ver, vamos a escoger unos puntos, por ejemplo, este punto de aquí, este para ordenado. Para yo sacar a pendiente de una curva, yo sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ahora, ¿cuánto vale, por ejemplo, bueno, Y es el potencial de frenado y X es la frecuencia? ¿cuánto vale X1 aquí? 1.5 Ajá, es 1.5 por 10 a las 15 Hz es X1 y Y1 ¿cuánto vale aquí en este punto? 1. No, probé. Es un volte, entonces, este es X1 Y1 y ahora vamos a sacar X2 y Y2, vamos a ver, a mí me parece que sería muy apropiado pues este punto de aquí. ¿Cuánto vale X1 ahí? X2, perdón. 2. 2.0 pero recuerden que este eje tiene un factor, ¿verdad? por 10 a la 15 y ¿cuánto vale el potencial de frenado? 3 voltios. 3 voltios. Entonces, aquí tenemos X2 Y2, entonces, ustedes van a calcular la pendiente y me van a poner en el chat cuánto va la respuesta. Si entienden cómo sacar la pendiente. ¿Nathalia? ¿Sí entendió? Ok, bueno, entonces vamos a hacer esa parte y ustedes mismos me van a dar la respuesta. Gracias. 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 Ah, mire, ya todos contestaron. Muy bien, 4 por 10 a la menos 15. Eso. Valeria, la otra Valeria, Gloria, Carlos, Jocelyn, Fabiola, Natalia, Bernal, Daniela y María. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos que la pendiente nos da este, 4 por 10 a la 15. Ahora, si queremos sacar la intercepción de la recta, entonces sería, podemos usar cualquier par ordenado, el 2 o el 1, vamos a escoger el 2. Y entonces tenemos, si tenemos la pendiente, que es este valor, y2 y x2, podemos sacar b. entonces vamos a sacar el intercepto y me van a decir cuánto, cuánto da. 1 2, y, Muy bien, ya tenemos aquí unas respuestas, pusieron todos menos 5, ajá, menos 5. Entonces vamos a hacer una interpretación de qué es lo que significa cada cosa de esta recta, ¿verdad? Nosotros sabemos que la ecuación de la recta va a ser y es igual a mx más b. Pero sabemos que la frecuencia es x y que el voltaje de frenado es y. Entonces aquí nosotros sabemos de la fórmula que escribió Einstein para el efecto fotoeléctrico. Sabemos que el que acompaña la f es la constante Planck entre la carga del electrón y el que se le suma a la f es la función de trabajo entre la carga del electrón. Entonces, si nosotros hacemos una comparación entre, digamos, este b y esto de aquí, ¿qué significaría la intersección de nuestra curva? Tal vez, a ver, ¿quién me ayuda? Tal vez, Carlos. ¿Qué significaría la intersección e intercepto b de la curva? Es el valor, este, ese es el símbolo este que no me acuerdo cómo se llama, sobre el electrón, que está después de la frecuencia. Ajá, phi y se llama función de trabajo. Función de trabajo sobre el electrón. Ajá, muy bien. Esta viene siendo la función de trabajo. Entonces, según la pregunta A, la función de trabajo es 5 electronvoltios. Está dividida entre E. Entonces, la respuesta nos da directamente en electronvoltios. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Todos entendieron? Profe, ¿puedo explicar eso? Es que no lo entendí bien. Ajá, digamos, aquí comparamos la intersección B. Con lo que se le suma a la fórmula de Einstein. Esta es la fórmula que planteó Einstein. Y entonces, lo que se suma con la frecuencia viene siendo la intersección de la curva. Corresponde a la función de trabajo dividida entre la carga del electrón. Y este es como la función de trabajo. Esta es una ecuación realmente de energía. La función de trabajo está en julio. Si la dividimos entre E, la tenemos en electronvoltios. O sea, si no la dividimos entre E, está en electronvoltios. Por eso, la función de trabajo es 5 electronvoltios. ¿Verdad? Porque aquí nos dio, la intersección nos dio 5. Bueno, en realidad aquí va un menos. ¿Verdad? La fórmula de Einstein tiene un menos que es este menos que está aquí. Ahora sí entendió, Valeria. Sí, pero ahora sí. Entonces, en lugar de menos fi sobre E sería, perdón, más fi sobre E sería menos. Ajá, la fórmula original es como menos. Yo la puse mal. Está malo, digamos. Es que es, es, este, es así. Es como menos, a mí se me pasó. Pero el menos, cuando sacamos el intercepto, nos sale aquí. Al menos de B, porque en la fórmula que aprendemos en el colegio, siempre aprendemos con más B. Y por eso el menos nos sale cuando sacamos la pendiente, el intercepto, menos 5. Ahora, en la parte B, dice qué valor de la constante de Planck se obtiene de dicha gráfica. Entonces, nosotros sacamos que la pendiente de la gráfica es 4 por 10 a la 15. Y si comparamos Y igual MX más B con la ecuación de Einstein. Ah, no. Sí. Procederá 4 por 10 a la menos 15, ¿no? A la menos 15, sí. Gracias. Muy bien. Gracias. Ahora, entonces, si vamos a comparar esto. En este gráfico, V0 es Y, F es X, aquí corresponde la pendiente de este gráfico. La pendiente de este gráfico es H dividido entre E. La pendiente de este gráfico es H dividido entre E. Entonces, H sería la pendiente por E. La pendiente de este gráfico es 4 por 10 a la menos 15. Entre E, que es la carga del electrón. Y entonces, el valor de H que obtenemos de ese experimento, bueno, lo voy a poner acá abajo. Es el valor de 6.408 por 10 a la menos 34. Julio por segundo. Ese es el valor de que se deduce de ese experimento, de esa gráfica. ¿Cómo se entendieron? Sí, profe, básicamente es lo que hicimos en el laboratorio. Ajá, lo mismo, lo mismo. Profe, pero verás qué raro lo hacían en el solucionario y por eso tenía dudas. Porque, bueno, le traté de dar y dar y al final no supe porque no me acordaba cómo sacarlo de la pendiente. Y busqué internet y no entendí bien, pero luego realizando el solucionario me decía que para sacar la respuesta A, tenía que primero sacar lo que me preguntaban en A B, que era la constante de Planck. Y yo decía, pero ¿por qué no me preguntan primero la constante de Planck si es así? Sí, entonces ahí tenía un enredo, pero fue porque ellos, bueno, ni explican de dónde sacan la pendiente ni nada, nada más me dicen a pendientes tanto. Sí, es que primero para sacar B ocupamos sacar la pendiente. Digamos, no tanto la constante Planck, sino la pendiente porque ocupamos para sacar B. Ahí un solo me decían como, partiendo del resultado del B, sacaron un montón de cosas en el A. Entonces eso es lo que me tenía súper enredada, que por qué hacían eso así tan raro. Pero ya le entendí mejor así que en el solucionario. Gracias. Profe, eso que dice Jocelyn es cierto, pero digamos, cuando yo lo intenté hacer, yo lo interpreté de que, digamos, ellos agarran el par ordenado que está entre el 1 y el 1.5. Entonces lo que hacen es tomar que V, o sea, que el potencial de frenado es cero, y utilizan ese valor que, digamos, si uno lo saca es de 1.25. Y lo que hacen es utilizar la fórmula que ya nosotros tenemos, la que es que el potencial de frenado es igual a la constante de Planck por la frecuencia menos la función del trabajo, y ahí la despejan, pero no sé si así es para bien. Sí, en ese caso sí se puede hacer también así. Pero si ya estamos hablando de un experimento, nos piden que utilice los datos del experimento, en realidad este es porque es una línea recta, entonces da lo mismo aquí que aquí, o aquí que acá, no sé qué. Pero cuando ya tiene puntitos, digamos, uno lo haría en Excel para tratar de tomar en cuenta la mayor cantidad de puntos. Aquí es porque es una línea recta, entonces da igual, cualquier dos puntos que usted utilice. Pero si ya tiene, los puntos no son una línea recta, como digamos, nosotros hicimos un laboratorio de eso, ya lo que haríamos es sacar, como en Excel, una curva o algo así, para poder interpretar eso. Ahora dice, ¿por qué la gráfica no se extiende por debajo del eje X? Bueno, es que el potencial de frenado solo tiene significado, bueno, para estos valores, ¿verdad? De hecho, era negativo, pero nosotros, para la gráfica, la fórmula de Eisen, se coloca positivo, porque lo que se hacía era que si teníamos los fotoelectrones, ¿verdad? Perdón. Digamos, tenemos una luz ultravioleta. Está pegando aquí en esta placa metálica y está sacando los electrones. Y aquí tenemos, como un electrodo, esto está conectado con un circuito. Si nosotros ponemos esto negativo y esto positivo, si nosotros ponemos esto negativo y esto positivo, este lado se hace positivo, ellos, los electrones apenas salen de aquí, se vienen acelerados. Este campo eléctrico, como ellos son negativos, tienden a traerse a lo positivo. Pero la idea del potencial de frenado era que nosotros hiciéramos lo contrario, que pusiéramos, que pusiéramos este electrodo al revés. Este lo vamos a poner negativo y este lo vamos a poner positivo, este lado va a ser positivo. Entonces, los electrones, más bien, cuando salen del metal, tienden como a quedarse aquí, ¿verdad? Y este lo vamos a poner negativo y a repelerse con este otro, por el campo eléctrico que le estamos poniendo. Entonces, el potencial de frenado solo tiene significado para estos números, ¿verdad? Que es cuando ya los estamos frenando. Ellos vienen con una energía cinética, dependiendo de cuánta energía trae el futuro. Y ellos salen con energía cinética, pero si les invertimos el campo, va a haber un potencial con respecto al cual ya no va a llegar ningún electrón aquí. Los vamos a frenar. Ve, solo tiene sentido el potencial de frenado para estos numeritos que están aquí, que por cierto eran negativos. Si nosotros hacemos esto positivo y esto negativo, no se frenan. No es un potencial de frenado, más bien es un potencial de aceleración. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe, gracias. Entonces, también dice, a ver, esta la contestan ustedes. Si se utilizara un metal diferente, ¿qué características de la gráfica se puede esperar que sean las mismas y cuál sea diferente? Entonces, ¿cuál sería la característica de la gráfica que es diferente? ¿Cuál es? Yo creo que la frecuencia sería igual y lo que cambiaría sería el potencial de frenado, ¿no? Ajá, cambiaría el potencial de frenado. Ese sería el que cambiaría para cada material. Entonces, el potencial de frenado, ¿qué característica de la gráfica es? ¿El eje X? ¿El eje X? No. Es que, perdón, el eje Y. No, acuérdense, ¿con qué características la intersección con el eje Y? La intersección con el eje Y. ¿Y qué sucede con la pendiente? ¿Sería la misma o sería diferente? Recuerden que la pendiente nos da el valor de H sobre E. ¿Qué debería suceder si usamos otro metal? ¿La pendiente sería la misma porque es una constante? Debería ser la misma. Ajá. Cambiaría la intersección con el eje Y, pero la pendiente sería la misma porque físicamente es una constante. Entonces, este, ¿todos se entendieron? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Si en el caso de en un ejercicio X nos piden la pendiente, ¿es necesario hacer todo el proceso para sacar la pendiente como lo hicimos en ese ejercicio o se puede simplemente dividir la constante de plancha entre la carga del electrón? Sí, si es una línea recta, sí, pero si no es una línea recta tienen que hacer en Excel o tienen que hacer un procedimiento Y igual a X más B. Por eso, pero digamos, un ejercicio igual a ese o un ejercicio similar en el que ya le dan a uno la línea y uno sabe que es lineal y que la pendiente siempre es la misma. Si es una línea recta, sí se puede hacer eso, pero si no, no. Ok. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer otro, un último ejercicio. Dice el ejercicio 38.19. ¿Qué les parece ese ejercicio? 38.19. Entonces vamos a ver, dice un haz de rayos X con longitud de onda de 0.0500 nanómetros. Profe, ¿puedes acercarlo más? Es que no veo nada. Claro, claro, claro que sí. Vamos a hacer grande. ¿Ahí? Sí, ahora sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Dice que experimentan dispersión de cómptom. ¿Cuál es la mayor longitud de onda que se encuentra en los rayos dispersados? ¿A qué ángulo de dispersión se observa esa longitud de onda? Entonces, vamos a ver, este es un problema de dispersión de cómptom. voy a compartirle en mi pizarra, pero antes voy a acordarme cuál era la fórmula. Y voy a en mi pizarra. voy a volver a compartir. Bueno, entonces yo ya anoté los datos. Este es un problema que se llama dispersión de cómptom. entonces que viene el fotón interactúa con un electrón que está metido en un átomo y lo que va a suceder es que el fotón va a salir con una longitud de onda dispersada en un ángulo diferente, ¿verdad? Con respecto al cual venía y el electrón también va a salir en otra dirección. entonces la relación entre la longitud de onda dispersada menos la longitud de onda inicial es igual a h sobre mc por 1 menos coseno de fi donde h sobre mc se llama longitud de onda de cómptom y esta es la constante Planck la masa del electrón por la velocidad de la luz tiene un valor de 2,426 por 10 a la menos 12 metros entonces esta nos pregunta nos dice que bueno la longitud de onda inicial es 0.0 500 nanómetros y y de nanómetros voy a pasar a metros yo siempre lo paso todo a metros yo sé que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros y entonces esto me haría 5 por 10 a la menos 11 metros y simplifico nanómetros con nanómetros ahora la pregunta es que ¿cuál es la longitud de onda máxima? para ver cuál era la pregunta ¿cuál es la mayor longitud de onda que se encuentra en rayos X dispersados? entonces tendría que yo conseguir la mayor de estas ¿verdad? este es un valor dado esta es una constante ¿qué es lo que puede hacer variar esa longitud de onda? ¿qué me puede decir? el ángulo el ángulo muy bien entonces este ese ángulo es el que me va a ayudar a decir cuál es el valor máximo el ángulo y como dice la compañera pero en realidad el ángulo está como en forma de coseno ¿alguien sabe cuáles son los valores máximos y mínimos de la función coseno? ¿cuál es el valor máximo de la función coseno? era uno profe ajá uno es un valor máximo y el valor mínimo cero menos uno menos uno también hay hay un valor intermedio que es cero ahora si yo hago uno menos digamos yo hago uno menos coseno de fi y coseno de fi vale uno uno menos uno me da cero entonces ¿qué sucedería con las diferencias de la longitud de onda? para coseno de uno ¿cuánto me daría esto si uno menos uno me da cero 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 entonces las longitudes de onda serían iguales ¿verdad? ahora si yo hago uno menos coseno de uno menos menos cero uno menos cero me da uno ¿verdad? entonces eso quiere decir que lambda menos lambda prima me haría la longitud de onda de coma y si paso este a sumar obtendría esta expresión pero vamos a ver cuál es exactamente el valor más más alto de esta longitud de onda esto yo lo puedo calcular porque este es un número 2.42 por 10 a la menos 12 y esta es 5 por 10 a la menos 11 ahora ¿qué pasa si coseno de fi vale menos 1? entonces yo tendría así 1 menos menos 1 menos y menos me da más me da 2 entonces esto de aquí me da 2 entonces lambda menos lambda prima menos lambda me daría la longitud de onda de Compton por 2 y este que está restando lo paso aquí a sumar entonces ¿cuál coseno me da la longitud de onda máxima? 1 0 o menos 1 profe una cosa ese 1 menos 0 ¿de cuál de esos tres numeritos sería? este 1 menos 0 este es este yo aquí estoy evaluando 1 menos coseno de fi dijimos que el coseno podía tener varios valores ¿verdad? 1 que es el máximo 0 muy intermedio y menos 1 que es el mínimo ok ok ya ya entonces probamos el de 1 menos 1 el probamos el de 1 el de 0 y el de menos 1 pero entonces ¿cuál de estos tres nos da la longitud de onda máxima? menos 1 ajá y la longitud de onda máxima es lambda más 2 veces la longitud de onda de comptum esto ustedes lo podrían evaluar 5 por 10 a la menos 11 por 2 veces esta el ejercicio es el 38 punto 19 es que yo no sé si ese valor de lambda es ajá 38 punto 19 es que creo que es otro valor y usted colocó el del 38 coma 20 si no ay sí perdón gracias vamos a cambiarlo voy a apuntarlo aquí 6 6 5 0.0665 gracias ah bueno aquí entonces este este valor de 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 aquí hay que cambiarlo cambiar este 6 6 5 6 ahí entonces podrían ustedes calcular la longitud de onda máxima que sería esta más dos veces la longitud de onda de comptum y vamos a ver alguien ya aquí lo calculó 1.38 por 10 a la menos 10 valeria tal vez tal vez de comptum la ve hay que revisar hasta aquí hasta aquí es 2 por por esta esta es una constante más más esta longitud de onda es es aproximadamente 7.14 por 10 a la menos 11 metros preguntas preguntas a ver vamos a ver valeria pudo ver bien a ver muy bien ver profe sí pero es que no sé no sé qué le pasó me calco porque si lo estoy haciendo bien seguro la que multiplicaste por dos fue la otra porque sí seguro ajá sí nada más de poner ahí ese 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 detalle este es la longitud de onda máxima pero muy bien muy bien ahora la pregunta también dice en qué dirección preparar en qué ángulos de dispersión se observa esta longitud de onda ahí entonces ahora nos preguntan el ángulo de dispersión nosotros ya sabemos que la longitud de onda es máxima cuando el coseno vale menos uno entonces para averiguar el ángulo hacemos el coseno inverso de menos uno y cuánto haría eso vamos a ver quién me dice cuánto va a eso ciento ochenta ciento ochenta muy bien entonces eso quiere decir que digamos este que si si viene un rayo aquí un fotón con la longitud de onda lambda la longitud de onda que sale dispersada en la dirección opuesta digamos cuando choca aquí con el electrón que está dentro del átomo en reposo supuestamente sale en dirección de ciento ochenta grados es la que sale con la máxima longitud de onda dispersada la que sale con la longitud de onda igual según habíamos visto era la que la que salía con con cero no sé si le recuerdan e con con uno espera para ver con uno coseno de uno y este este es un ángulo si uno hace coseno inverso de uno esto no es parte de la pregunta pero es la que sale a cero grados la que sale dispersada en esta dirección sale con la misma longitud de onda pero la que sale dispersada con directamente para el otro lado hacia atrás sale con la longitud de onda dispersada máxima recuerdan este resultado que lo vimos entendieron sí profe ok bueno entonces este vamos a ver ok gracias Raquel muy bien eh vamos a quedar hasta aquí no puede hacer el uno de el uno sí ok vamos a ver el el jueves hay quiz habíamos dicho que es de efecto fotoeléctrico dice vamos a a ver este vamos a compartir la pantalla para ver el libro dice un protón se mueve con una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz y tiene una energía cinética un caúl entonces tenemos un protón y tiene un momento lineal p1 o sea como se mueve con velocidad menos que la luz ese momento lineal no es relativista es la masa del protón por la velocidad 1 si el momento lineal del protón se duplica de manera que p2 es igual a 2 p1 cuál es su nueva energía cinética en relación con k2 y con k1 k2 en relación con k1 eso es para un fotón vamos a hacerla para un fotón entonces vamos a ver vamos a hacer la parte a ahora sí digamos tenemos que esto que esto es para un protón entonces tiene una energía cinética k1 alguien me puede decir cómo se calcula la energía cinética de un protón que no es relativista lo que lo que la de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ajá la masa por la velocidad al cuadrado y la cantidad de movimiento p1 es este la masa por la velocidad 1 de tal forma que si yo espejo la velocidad 1 pasaría nada más esta masa a dividir así así ahora yo puedo sustituir p1 en en esta de aquí digamos en vez de poner v1 voy a poner p1 sobre m lo voy a elevar al cuadrado y aquí voy a elevar al cuadrado tanto p1 como la m al cuadrado aquí que puedo simplificar la masa simplificar estas masas entonces esta es una relación que es un medio p1 al cuadrado sobre m es igual a k una expresión entre k y p esta expresión es en general para cualquier partícula es una expresión general que a veces está por ahí por el libro de física dos formas de ver la energía cinética en términos de la cantidad de movimiento y en términos de la velocidad pero bueno dice ahora aquí que la cantidad de movimiento del protón se duplica y entonces la energía cinética como cambiaría bueno la energía cinética ahora sería un medio la masa por p2 al cuadrado pero p2 ahora es igual ¿va entendiendo? sí pero p2 ahora es igual a 2 por p1 lo voy a elevar al cuadrado tengo que elevar tanto el 2 como p1 2 a la 2 por p1 a la 2 es igual a 2 entre m voy a simplificar un 2 de aquí con un 1 de aquí y me quedaría dos veces p1 al cuadrado o no 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 voy a simplificar nada perdón voy a borrar esto no voy a simplificar nada voy a dejar dos alados y el 2 aquí abajo ahora ellos quieren que ponga la energía cinética 2 en términos de la energía cinética 1 vean que fácil me quedo ahora vean que eso que está aquí es igualito a la energía cinética 1 lo ven si lo ven si profe si profe entonces tenemos dos alados que es 4 y la energía cinética es K1 entonces tenemos que la energía cinética 2 se cuadruplica cuando la cantidad de movimiento se duplica esto es para un protón ahí ya tenemos la parte A eso es para un protón si profe era que yo los estaba simplificando por eso no me hago con quien quien me está hablando yo profe fui la que se lo pregunté yo lo estaba simplificando entonces no me iba a dar nunca ahora este bueno todos entendieron esta parte si bueno entonces vamos a hacer la parte la parte B vamos a ver la parte B dice que ahora tenemos un fotón voy a apuntarlo si tengo que apuntarlo no porque dice que el fotón tiene una energía E1 y un momento lineal P1 si otro fotón tiene un momento lineal P2 que es el doble de P1 como la energía E2 del segundo fotón en relación con E1 vamos a hacer es como algo parecido pero con fotones entonces para los fotones aquí si nosotros no tenemos escape tenemos que usar las fórmulas relativistas si tenemos el fotón entonces por el fotón tenemos que la energía tiene una energía E1 alguien se acuerda cuál es la fórmula de la energía de un fotón relativista P por C profe bueno momento lineal por C momento lineal por C ahora dice que hay otro fotón que tiene energía E2 que sería el momento lineal 2 por C pero que tiene un momento lineal que es dos veces el momento lineal del fotón 1 entonces yo voy a sustituir este P2 aquí y me va a dar que E2 es igual a dos veces P1 por C y yo voy a comparar E2 con E1 porque ellos quieren que yo ponga el resultado E2 con respecto a E1 entonces yo veo que P1 sobre C es E1 entonces yo tengo que E2 es igual a dos veces E1 la energía de un fotón es igual a la energía del otro fotón a dos veces la energía de otro fotón que tiene este dos veces la cantidad de movimiento lineal para el caso del protón la energía cinética aumenta cuatro veces en el caso de que la cantidad de movimiento aumente dos veces por ejemplo una diferencia entre los fotones y los protones o las partículas con masa porque el fotón no tiene masa ¿alguna pregunta? no profe muchas gracias más bien bueno entonces ahora sí este vamos a quedar hasta aquí ¿sí? ¿sí?